Buenos días a todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Me he levantado a cenar, tú sabes de estos típicos días que te levantas súper tarde e igualmente te sigue teniendo sueño hermano, pues así estoy yo hoy pero escúchame, no hay tiempo para descansar porque la serie le queda mucho capítulo todavía y tenemos que darle fuerte y escúchame, tengo que darle fuerte a la serie porque un pequeño spoiler, un pequeño, un pequeñito, solo, solo un pequeño spoilercillo, eh solo un pequeño spoiler intro vídeo bueno pues, espero que os haya gustado ese pequeño spoilercillo ya iré contando más calladse, calladse, calladse todo el mundo vale, hoy nos toca el fantasma y el carromato, como lo llamo yo, ¿vale? los dos del mismo capítulo y quería enseñaros una cosilla porque me he pasado el capítulo 10 fuera de cámara y no me da tiempo a grabar cartelito pero vaya que esto no pasa nada le tomamos aquí a sistema le damos selección de capítulo vamos al capítulo 10 que es de la rata de alcantarilla donde nos cargamos a Aps, el boss y veis ahí que pone difícil, completado, ¿vale? ahora estaríamos en el capítulo 11 así que vamos a por el fantásmico a por Buu de Mario Bros y a por el carromato a por ellos bueno chavales ya estamos delante de la habitación del boss ahí va a aparecer ya os spoileo y nos toca déjame que cambie esto un poquito hermano que no se ve nada por cierto he cambiado la cámara un poquito para lo del tema de el spoilercillo ese que he hecho antes para que esté la misma cámara en el mismo sitio y no me rayo mucho el caso no tengo que encontrar el fantasmico, ¿vale? vamos a mover un fantasmico ahora hermano que basto, la galo que hace tío, vamos por él venga, let's go un fantasma se va rotando entre protección física y de magia y hay que pegarle con magia o con físico dependiendo del escudo que tenga básicamente no tiene mucha cosa vamos por él let's go espero que todo se escuche bien tío que la otra vez por ahí tenemos aparición suprema a por él a por él vale, vamos a empezar pegándole físico porque por ahora creo que el físico le entra vamos a ver turbo con tifa escúchame me puedes no reventar la cara stop ¿hola? yo déjame curarme, ¿no? a ver si a Eris le viene la cura vamos a ver a Eris cura a Cloud que es que este no me deja curarme este no estás vale vale, ahora es cuando hay que pegarle con los hechizos, ¿no? a Tifa pégale con Piro Piro era, ¿no? sí vale, vamos a coger a este hombre esa mujer que diga vale, le está pegando le está pegando a Cloud la paliza de su vida vamos a utilizar a Cloud la cura tío porque es que si no me lo va a reventar tú stop it vale, le puedo pegar a físico vale, sí eh, físico eh, ¿qué hacemos? contra orden no me habléis por el whatsapp ay, stop it already que se escuche en el vídeo ah, no, no creo que sí se ha escuchado pero bueno chavales, no pasa nada cosas del directo es mentira vamos que estamos contra orden si no vea, tío vamos a ver Tifa ¿Tifa tiene para curarme? no, vamos entonces vamos a guardarlo de Tifa voy a cambiar a Erys vale, la voz espectral esa vale, cura más Cloud stop it, stop it, stop it vale, ¿ahora qué? ¿se ha cambiado de fase? no vale, Tifa turbo eh, fatigado cambia a Erys vale, los piros me van a entrar bien, 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 bien esa ha sido buenísima, eh esa ha sido buenísima no se ha visto nada porque la cámara de este juego vamos un poquito a Ninde pero ha sido buenísima en verdad, eh ha sido buenísima, chaval vale ha guardado un poco uy, vamos a curar un poquito una cura así eh, cura plus y ya está espero que no se esté escuchando, tío las obras del vecino, eh porque estamos bien entre una cosa y otra, tío y como va a ser inmune a Tom, hombre ahora ahora que es inmune le vamos a hacer una ronda de piro ¿a que sí? ahora cambiamos a cambiamos a Erisu y con a Erisu vale, no vale, lo hemos faseado no ha hecho ni falta eso vale, lo hemos faseado a ver que hacer en la segunda fase ahora, tío espero que no se esté escuchando cosas raras, tío es que ya me he dado el radio con el audio, tío desde que no grabé el voz ese, tío el de la casa ya me he dado el radio con el audio, tío vale, ¿qué? ostia, 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 stop, 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 eh con las emisiones para un poquito, ¿no, campeón? yo paro un poco de atacarle a Eris, tío no me ha dado tiempo, te vas curando, tío vale ¿dónde estás, tío? qué pesadilla de vos, eh policía fácil ahora sí, pone tócate tócate los huevos menos mal que yo en este tipo de juegos no soy muy bueno pero lo que son los reflejos, tío los llevo bien, eh porque es que si no me matarían de veces los bosses, tío pero sería una locura, eh sería una colada, vaya la cantidad de veces que me matarían ahhh, que con la voz espectral te giras ahhh, que te pone fuego que te pone fuego alrededor tuya para que no pueda entrar a pegarte ahhh, qué gracioso qué grac... qué gra... oh, a la aparición no vaya a curar Claw, le puedes lanzar la cadena, tío espérate que lanzarla, voy a empezar vale, se la ha lanzado a... a la cadena, tío vale, vale, la está lanzando vale, la está lanzando Ay, pesadito con el fuego Vale, creo que está ahora mismo en modo Come hechizos, ¿no? Difa Difa un pirito Vale Vale, ahora se le pega físico Se le pega físico la buena que va a ganar el forante Vale Sinceramente yo creo que con un Piro plus plus de Aeris Lo matamos No he visto cuánto ha pegado Pero es que Aeris tiene mucho daño, tío Pues nada, básicamente este sería el voz Aparición suprema El que hay fantasmico Como me gustaría comerme uno Perdón por las tonterías del audio Si WhatsApp, si no sé qué Hay muchas veces que no lo tengo bien configurado Este sería el primer voz del capítulo No ha costado Un poquillo No ha costado Entre comillas Bueno, así un poquito por culerillo ¿No? Como es el voz Un poquito por culero Y vamos por el carromato Let's fucking go Bueno, chaval Ya estamos delante del boss Eligor El carromato Vamos a por él Y ahora veréis por qué Le digo El carromato No más Este boss He estado viendo un poquillo Como es, tío Pero no me queda nada claro Te lo juro, eh No sé muy bien cómo va este boss Te lo juro, eh Este Me parece a mí Que va a ser el primer boss complicado, eh Por cierto, hay que robarle Bueno, ahí lo tenéis Eligor Pero cómo puede empezar ya pegándote, tío Vamos a ver Quiero la afectada ¿Vale? Quiero la afectada Por lo que estoy viendo, claro No me estoy muy bien de lo que estoy haciendo ¿Tiene inmunidades? Ah, las ruedas son inmunes Vale, Tifa Por acción, por favor He visto en la guía Que tiene como una especie de barreras Y me he puesto Ciertas cosas Para como Contraretar las barreras Lo que no sé Dónde tengo que lanzarlas exactamente, tío ¿Me dará tiempo otro hielo? Vale, cambio de fase supongo No se lo puede seguir pegando Vale, me ha hecho el chakra a mí Vale, a este hay que invocar la chiva Porque a este es débil Al hielo, recordemos, ¿vale? Que por cierto, no es la que la ha metido A Erick con el hielo Espejo Esto era Vale El espejo este hay que quitárselo, ¿no, tío? ¿Se lo puede pegar en el aire, tío? Le está pegando a Erick Me pongo debajo Si me pongo debajo también Me da con el láser Baja de ahí, hombre Baja de ahí Tormano Te meto reviento, loco Tifa tira Tira oración Vamos Creo que había que guardarse Si iba para la última parte Por lo menos por lo que he visto en la guía Esa que os comento, ¿sabe? Ay, que me pega por detrás, tío ¿Cuándo podría pegarle? Ay, que me silencia Ay, que me silencia Cállate tú, maricón No, no Esas cosas no se hacen Esas cosas no se hacen A las niñas No se les pega No, no, que a las niñas no se les pegan, tío Es que Yo no entiendo la poca vergüenza De los NPC de este videojuego, tío Pegando a las niñas ¿Eso qué hace ahora? ¡Ole! Ah, que se pone a volar, ¿no? Yo te reviento la cara Te lo hurmo Y madre, baja de ahí Que te reviento, ¿eh? ¡Espejo! ¡Se te voy a revintar físico! Yo meto esa balina ¡Ay! Esquive nomás Que Que lo, que lo Que lo pongo vulnerable En el aire Que estoy con ¡Estoy loco! Vale No, ve ¿Hielo plus plus a tope ahora? Sí, 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 sí Hielo plus plus Ahora ahí a tope Todo el mundo loco Con los hielos ahora mismo Todo el mundo puto loco ahora mismo Hielo plus ¿Qué ha pasado? Pero si no tiene lo de espejo, ¿no? ¿Por qué me ha hecho daño? Pero 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 si el boss no Que lo he curado Siete mil y pico de más No, esto no vale para esto ¿Cómo cura a Eri? Eri, por favor No se puede morir a Eri, tío No se puede morir Y porque si va A Eri se va a morir, tío ¡Estoy escondido! ¡Estoy escondido! ¡Estoy escondidísimo, chaval! Bien, bien, bien No, no me tiro Dífale Útale, itífá, útale Yo, este boss complicado, ¿eh? Vale, Krow Krow le puede lanzar una cadena de visión Y si no, lo guardamos para la última fase, ¿no? Pero es que si no, ¿cómo le bajamos la vida ahora, tío? Que estamos fudidísimos Toda la trameada Toda la trameada fuerte Para Eri, exploración Explación 6 Uy, estamos bien de vida ahora Se viene al límite de, 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 de Espejo Ahora lo podemos hacer Modelo de disipar barrera Que te va a todo, ¿cómo hay que ser? Y ahora daño, tío Con lo del espejo ese, tío 8000 ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces? Ahora ¿Qué es lo que estás haciendo? Vamos a quitarle la barrera esa de mierda, ¿no? Y el espejo ese, ¿no? A mí no se me quita, tío Ay, que estoy, blo Escúchame, hermano, esto es un joke, ¿eh? Esto es un joke por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bromeando por debajo del agua Por debajo del... ¿Fase 3? Estamos bromeando por debajo del agua Por debajo del agua Agua Fenu de abroba me ha contado esta, tía ¿Eso qué? ¿Eso qué? Este billón de cosas que yo no sé qué son ¡Clou! Metele el límite ya de una, hermano Va a fallar el límite, tío ¿Ahora qué está haciendo, tío? ¡Los toros! Vale ¡La rueda! ¡Hay que me agarrar la rueda! ¡Ay, la rueda! Te parto la rueda en 20 cachos, hermano No, Aeri, Aeri, tú no te puedes morir Aeri, no te mueras, ¿eh? ¡Una otra rueda! ¡Una otra rueda! ¡Aeri! ¡Se te ocurra morirte! ¡Aeri! Tienes estos disponibles Por acción Te cambio a Tifa, rápido Y te parto la rueda que te queda ¡Noo! ¡Oh, Tifa debería usar devoración, ¿verdad? Vale, 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 vale Esto es todo más medio controlado, ¿eh? Medio Uff Por eso he dicho medio Eso está medio controlado ¡Te parto la rueda, hermano! ¡Te parto la rueda, loco! ¿Me entendiste? ¿Me entendiste que te parto la rueda? ¡Haz de espada, abo! Y ahora te hago el fin de la eternidad Y con Tifa ¡Taconazo, loco! ¡Oh! ¡No es suficiente! ¡No es suficiente! ¡Se ha quedado ganado de vida el maricón! ¡No es suficiente! 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 Me faltó la cara con Tifa hermano, tu sabes lo que pega Tifa loco Tu sabes lo que pega Tifa chaval Te esquivo Y entro y te pego otra vez Tito loco, Tito loco hermano Y digo la vida, te voy a rushear la vida que te quedo ya Va, 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 va Tito loco, va, 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 va Lo reventamos ¡Vete! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Igor! El Carromato Ha sido todo por el capítulo de hoy Muchas gracias por acompañarme en estas aventuras de Final Fantasy 7 Boss Mode Y nos vemos en el próximo capítulo No se olvide de que próximamente habrá directo de Pokémon Random Lock ¡Vamos! ¡Nos vemos en el próximo capítulo! ¡ sections videocallreets ! ¡Formado en un cuarto capítulo!